Así es y fue a eso de las 12 del mediodía que ingresó el último entierro al cementerio general en la zona 3 capitalina. En total durante la mañana de este viernes ingresaron 15 entierros según dio a conocer personal del cementerio general. Las personas en todo momento tomaron las medidas correspondientes que se han dado a conocer en todo momento por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Fueron aproximadamente 10 personas las que acompañaron cada uno de estos entierros. Este día tuvimos 15 inhumaciones en el que es el cementerio general, 13 de ellas fueron a nicho público y dos a mausoleo. ¿Cómo se verifica que las personas tomen las medidas? Nosotros desde el momento que ingresan las inhumaciones se les indica a las personas que no pueden usar más de 10 personas por entierro. También se les está tomando la temperatura y obviamente si una de ellas trae temperatura mayor a 38 grados no se les permite el ingreso. También se les aplica gel desinfectante y se les pide que por favor traigan mascarilla correspondiente y si es posible guantes. ¿Se va a estar desarrollando esa actividad normal todo el fin de semana? Sí, nosotros hemos estado trabajando normal. La única restricción es que no pueden usar más de 10 personas por inhumación, no mayores de 60 años ni menores de edad. Muy bien, durante este tiempo de cuarentena ¿cuántos entierros se han desarrollado? Aproximadamente un promedio de 10 a 15 inhumaciones diarias. Con la primera vez en las mezclas de metancias de la ciencija de la ciencija de la ciencija de los últimos años, se han desarrollado con una temperatura rápida. Con la segunda vez, les principales de estos comandos de la ciencia de la ciencija parecida de la ciencija de la ciencija de la ciencija de la ciencija. Gracias.